En los últimos meses el transporte público ha dado mucho de qué hablar, ya no solo por su mala manera de conducir la actitud de los choferes o no respetar las señales, sino por los accidentes que han provocado al ser imprudentes durante su jornada laboral, los cuales han dejado a casi un centenar de heridos y otros más sin vida. El último accidente que fue relevante ocurrió el pasado 10 de agosto en Boulevard Norte, donde dos automóviles particulares y tres unidades de transporte público se vieron involucrados, dejando al menos 25 personas lesionadas. Entre los accidentes más relevantes y fuertes también se encuentra el del pasado 29 de julio, cuando el chofer de la ruta azteca iba manejando exceso de velocidad y se llevó en su paso a un vehículo donde viajaba una familia. El resultado de su imprudencia fue de 11 personas lesionadas y dos sin vida, entre ellos una pequeña de dos años y su papá quienes viajaban en el automóvil. En este accidente el chofer se dio a la fuga. Un accidente más quedó registrado el 9 de junio en la colonia Mayorazgo a la altura de Avenida Las Torres y Once Sur, cuando el chofer de la ruta 45A envistió a varias personas y a un automóvil particular debido a que estaba en estado de ebriedad. En este incidente fueron nueve los lesionados, incluyendo una menor de dos años que quedó gravemente herida en el hospital. A esto hay que agregarle los incidentes que se han registrado en otras rutas como la 17, unidad 26, quien llevaba a los pasajeros colgando. Otro chofer más que se volvió un protagonista fue el de la ruta 3, que fue grabado en el momento en que pagaba una mordida a un policía, mientras que otro más de la ruta 4 bajó a pasajeros a la mitad de la calle arriesgando sus vidas. De acuerdo con algunos conteos, en lo que va del año han ocurrido 15 accidentes viales donde se han visto involucrados el transporte público, de los cuales han quedado al menos 110 heridos. Cabe mencionar que estos accidentes no solo son del transporte público. Ejemplo de ello fue el de la 11 Sur y calle Francisco Javier Mina, donde un padre y su hijo fallecieron al estamparse contra una pared por ir a exceso de velocidad, lo que demuestra que la imprudencia queda y es de quien maneja, no importando el vehículo. Y debido a todos los incidentes, Puebla sigue dando de qué hablar, pero lamentablemente no por cosas buenas. Esta historia se repite diariamente en diferentes rutas de la capital poblana, situación que a decir de los operadores y pasajeros es un problema, ya que las autoridades no logran detener a los delincuentes. Con imagen de Edgar González para Meganoticias Puebla, Miner Fernández.